bueno hola un saludo fraterno a todos ustedes hermanos yo quiero en este día agradecer dar gracias primero que todo a dios y agradecer también a todos ustedes por seguir este canal por ser fieles a este rezo de las vísperas hoy rezaremos las vísperas del día martes 18 de agosto en la cuarta semana del salterio vamos a colocar como intención a las personas que están en sufrimiento a las personas que están en angustia incluso a quienes están en dificultades psicológicas dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno tú que eres cristo el esplendor y el día y de la noche ahuyenta las tinieblas luz de luz que a tus fieles cual luz te manifiestas te pedimos señor humildemente esta noche que esté de sentinela en ti hallemos reposo y la paz nos concedas si se entregan al sueño nuestros ojos en ti vigila el corazón alerta y rogamos tus hijos y a quienes redimiste con tu sangre gobierna a ti cristo señor del universo y a ti padre alabanza donde quiera y al amor por los siglos lo ores amén salmo 136 antífona primera si me olvido de ti jerusalén que se me paralice la mano derecha junto a los canales de babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de sion en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores a divertirlos cantarnos un cantar de sion como cantar un cántico del señor en tierra extranjera si me olvido de ti jerusalén que se me paralice la mano derecha salmo 137 antífona segunda te doy gracias señor delante de los ángeles te doy gracias señor de todo corazón delante de los ángeles tañeré para ti me postraré hacia tu santuario daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad porque tu promesa supera a tu fama cuando te invoqué me escuchaste acreciste el valor en mi alma que te den gracias señor los reyes de la tierra al escuchar el oráculo de tu boca canten los caminos del señor porque la gloria del señor es grande el señor es sublime se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio cuando camino entre peligros me conserva la vida extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo y tu derecha me salva el señor completará sus favores conmigo señor tu misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te doy gracias señor delante de los ángeles cántico de apocalipsis antífona tercera digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombre de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria lectura breve que la palabra de cristo habite entre vosotros en toda su riqueza enseñados unos a otros con toda sabiduría exhortados mutuamente cantada a dios darle gracia de todo corazón con salmos himnos y cánticos inspirados bueno hermanos la palabra de dios es el gran tesoro conservemos este tesoro busquemos este tesoro llevemos ese tesoro al corazón y que lo hagamos también o que pasemos a las obras que no nos quedemos solo con una palabra que da vueltas en nosotros sino con una palabra que se encarna en nuestra vida y que se hace obra que se hace obra cumpliendo lo que el señor nos dice hay que discernir bien que nos quiere decir la palabra sacar momentos de silencio hay que apagar todo hermanos en algún momento de la jornada y retirarnos jesús se retiraba a orar y oraba muchas horas mucho tiempo porque quería estar en contacto con el padre también nosotros retirémonos saquemos espacios de silencio para encontrarnos con la verdad de dios con la verdad de jesucristo con la verdad del evangelio responsorio breve me saciarás de gozo en tu presencia señor de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo me saciarás de gozo en tu presencia señor antífona del cántico evangélico haz señor obras grandes por nosotros porque tú eres poderoso y tu nombre es santo cántico de la santísima virgen maría proclama mi alma la grandeza del señor si alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia y rael su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén repetimos la antífona haz señor obras grandes por nosotros porque tú eres poderoso y tu nombre es santo preces invoquemos a cristo que da fuerza y poder a su pueblo diciendo señor escúchanos cristo fortaleza nuestra concede a todos tus fieles a quienes ha llamado a la luz de tu verdad que tengan siempre fidelidad y constancia haz señor que los que gobiernan el mundo lo hagan conforme a tu querer y que sus decisiones vayan encaminadas a la consecución de la paz tú que con cinco panes haciaste a la multitud enséñanos a socorrer con nuestros bienes a los hambrientos que los que tienen en su mano los destinos de los pueblos no cuiden solo del bienestar de su nación sino que piensen también en los otros pueblos y colocamos nuestra intención pedimos al señor todopoderoso que tenga misericordia por las personas que están en angustia en preocupación en este tiempo y también por las personas que tienen alguna dificultad psicológica que se han visto principalmente afectadas en este tiempo de pandemia oremos señor escúchanos cuando vengas en tu día a ser glorificado en los santos da a nuestros hermanos difuntos la resurrección y la vida feliz todos juntos en familia repitamos las palabras que nos enseñó Jesús y oremos al Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oración Puestos en oración ante ti Señor imploramos tu clemencia y te pedimos que nuestras palabras concuerden siempre con los sentimientos de nuestro corazón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!